Mi gente de Pelota Cubana, acá con José Abreu. Queríamos tener un contacto con él, acabado el partido de hoy para ustedes. José, bueno, primero que todo, saber las gracias por la oportunidad. A lo largo de todos estos, de estos primeros dos meses, donde las cosas no estaban saliendo bien, te estaban entrevistando y en cada entrevista decías prácticamente lo mismo, yo no he parado de trabajar, yo voy a seguir trabajando, voy a seguir trabajando. La pregunta es, ¿en todo ese trabajo que has hecho a lo largo de los meses, ha cambiado algo que has comenzado a calentarte hasta llegar al momento en que estás hoy, que es el mejor batillador de este equipo? Yo creo que tuve que hablar con los bates para que después empezara a funcionar. No, es un chico. No, seguimos en la misma línea. Yo creo que al final, el trabajo conlleva a sentirse bien en el home play. Yo creo que no soy de las personas que creo mucho en el resultado. Yo creo que si tú te enfocas en hacer las cosas correctas antes del juego, tarde o temprano, el resultado va a estar independientemente. Ha sido mi característica. Yo no sé si es por suerte o por desgracia. Y si es por desgracia, le doy la suerte también, porque cada día me hace más enfocado en lo que es la parte mía de trabajo. Yo creo que al final agradecido con la vida. Agradecido con la vida por darme la oportunidad de estar saludable, que es lo más importante en este juego. Y nada, los compañeros siempre han estado ahí desde el minuto cero apoyándonos en todo este proceso. Y eso vale mucho para mí y tenemos que seguir. En algún momento, o sea, estábamos comentando tú y yo por ahí abajo y me dijiste, los batazos están saliendo duro, pero están saliendo de línea. En cualquier momento, yo espero que se levanten. Se te escuchaba hablando como con confianza en ti mismo. Llevas prácticamente tres honrones en un par de días, aparte dos dobles también. O sea, ¿qué me comentas al respecto? Ahí vamos. Yo soy total y conforme del trabajo día a día. Independientemente con todo el resultado, cuando uno comience el juego y cuando se termina, uno no sabe cuál será. Pero estar positivo yo creo que es lo más importante, creer en el proceso, son cosas valiosas. Y nada, sobre todas las cosas, siempre creo en lo que yo puedo hacer. Independientemente, no me enfoco mucho en las personas cuando hablan cosas que para ellos son de bien. Para mí no son de bien porque uno tiene familia también. Y la familia, más que nada, sabe que uno se enfoca todos los días, trabaja súper bien todos los días, respeta todos los días para que las cosas salgan bien. Independientemente, hay veces que no salen, pero con la cabeza arriba, como cubano así. Ya, oye, qué gracia. Ahorita el Dosti acaba de decir que, wow, Abreu lo está haciendo demasiado bien justo en este momento en el que le está tocando suplir nada más y nada menos. No suplir, cubrir la ausencia de Jordi. Yo creo que independientemente de todos los que estamos dentro de este grupo aquí, yo creo que lamentamos el 100% que hoy en día no estén saludables. Es parte del proceso, es parte de un jugador del B-Jol, que estar saludable es bien complicado en este juego, cuando son 162 juegos y son bien difíciles. Pero lo único que buscamos, la manera, es que ellos den este positivo en el proceso, en su recuperación. Y eso es lo más importante para todos nosotros. Gracias a Dosti, que desde el minuto cero siempre ha estado positivo, siempre ha estado cerca de uno, buscando la manera que uno es positivo. Y nada, estamos haciendo lo que con mucha humildad podemos hacer dentro del juego. Gracias.